¡Sí! ¡Ven a bailar, cariño! ¡Hala, madre! ¡A la espalda, güey! No, gracias. ¡A la espalda, güey! ¡Aguanta! ¡Falta un güey! ¡Falta un güey! ¡Arre, ya empezamos! ¡No, espérate! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! ¡El sweet! Es nuevo de la crew, güey. En la tribu, toca... ¿Desde hoy, güey? Sí, toca iniciarlo. Entonces, por favor, bájate los pantalones. ¡Ah! ¡Ahí, güey! ¡Ahí, güey! ¡Ah! ¡Buenas, güey! ¡Buenas por el p***, güey! ¡Buenas por el p***, güey! ¡Ponle la chona! ¡Ahí está! ¡Ponle la chona! ¡La chona! ¡La chona, güey! ¡La chona! ¡Buenas por el p***, güey! ¡Ponle la chona! ¡Ponle la chona! ¡Ponle la chona! ¡Ponle la chona! ¡Aguanta! ¡Yo te digo dónde! ¡Acil, güey! ¡Espuela! ¡Espuela, güey! ¡Uy! ¡Ah, la v***, güey! ¡Has ido sin blind! ¡Güey! ¡Apreta las nalgas, güey! ¡Apreta las nalgas, güey! ¡Apreta las nalgas! ¡No! ¡La cagaste me te p*** ahí, güey! ¡La cagaste me te p*** ahí, güey! ¡La cagaste me te p***! ¡Ajajaja! ¡Saben que no ponen nada! ¡Por qué se registren! ¡El puto club más cagado que he visto en mi vida, güey! ¡La chona, la chona! ¡Oh, Dios cabrón! ¡Te p***! Puto que coja el afraco, menos yo ¡Jajaja! ¡Puto! ¡Puta! ¡Uy! ¡Qué p***! ¡Puto, el c**ar del arco! ¡Puta, el c**ar del franco! ¡Puto, el c**ar del franco! ¡Jajaja! ¡Aaah! ¡Qué puuuto, güey! ¡Qué p***! Chajaja Los amigos se quieren pa' siempre y pa' siempre ¡Jajaja! El perseguido de la campanita que cubro la espalda A eso se le llama estrategia It was at this moment that he knew He fucked up Ah detrás It's you Project Prime Yes They're going to go up Do you want me to go up? Oh Yes Oh 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 What is that? Oh I'm recording I'm excited Don't do it Hold on I'm going to eat If I don't move They're eating I'm going to eat No 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 You No 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 ¿Sigues grabando? Oh, yeah Preséntate, preséntate ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? ¿Ya estás grabando? No, no, si le disparé 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 It was at this moment Jackson knew He fucked up No Todo se derrumbó No 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 Corre, corre Corre, corre Corre, corre 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 No puedo No puedo vamos a bailar no wey, era para que lo agarraras wey perdón, tírales ya es que no me hagas, no se ruben macas wey el aplaus me están viendo? aguanta, aguanta, yo también quiero estar en la mano ahí está marcado, ahí está marcado abajo wey, vamos eh, me vení eh, me vení eh, me vení eh, me vení ahorita nos mata me vení me vení me vení ah wey ah wey imagínate como han de estar perdido los otros ah wey ah wey ahhh semano eh fiesta, fiesta fiesta cuida con el muerto ya ah adju... Paintlo Compático VAMONOOS LA FIESTA DE LA LOCURA Parece una fiesta de eso, es agraves y se va dando al aire, se saca a 47 Que agregable su gente ¡Suscríbete al canal!